Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 4 de febrero de 2015, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy a las 6 y 30 de la mañana, Dios mediante, estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ayer, casualmente, una magistrada del Tribunal de Antioquia, íntima amiga de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, que condenó a Andrés Felipe Arias y que es la opositora feroz del uribismo en la Corte Suprema de Justicia porque hace política y hace descaradamente política con la toga de magistrada e íntima amiga del famoso magistrado Velázquez. ¿Lo recuerdan ustedes? El que se inventaba testigos falsos y tomaba trago en Casanare con ciertos personajes. Ella, esa magistrada íntima amiga de estos otros dos personajes, ha compulsado copias para que investiguen a Álvaro Uribe Vélez por una masacre que se cumplió en la época de su gobernación y donde el gobernador fue víctima de la masacre y donde reaccionó como tenía que reaccionar y cumplió su deber como lo debía cumplir y eso estaba cerrado. Pero vuelve y juega porque el plan de cierto sector del Poder Judicial en Colombia es el plan de exterminar el Centro Democrático. A propósito, María del Pilar Hurtado no se rindió a los cantos de sirena de la Fiscalía. Y le dijo, yo espero mi sentencia, yo soy inocente, no tengo nada que temer. Yo estaba fugitiva porque sabía que en Colombia no tendría garantías judiciales, pero espero la sentencia. No tengo nada que hablar con usted, señor fiscal. El fiscal la halagó, la amenazó, hizo todo lo que hace el fiscal con los presos en el búnker, que es el equivalente a la a la Lubianca en Moscú y el equivalente a la tumba en Venezuela. Esos sistemas de terrorismo y esos sistemas de tortura psicológica a los a las víctimas de ciertos sectores del Poder Judicial son conocidos en el mundo, conocidos de antaño, viejos conocidos de la historia trágica de la humanidad. Eso existía. Si ustedes leen el Conde de Montecristo, en la época de los Luises existían esas formas aberrantes de persecución judicial. Es la que hay ahora contra el Centro Democrático. La nación tiene que cambiar la financiación del Metro de Bogotá. En otras palabras, no tiene plata. No tiene con qué cumplir lo que le habían prometido a la ciudad, de darle un 70% de lo que costara el Metro. Entonces ahora hay que replantear toda la estructura financiera del Metro. Ya estamos en el mes de febrero y Petro se va en diciembre y ya viene la campaña política por la alcaldía de Bogotá. En definitiva, tampoco hubo Metro. Ese es el resultado. Pero la nación no tiene un peso. No tiene con qué. Se sigue robando la plata de la gasolina. Habrá un paro camionero porque alguien tiene que protestar en Colombia. Alguien por este abuso miserable que hace el gobierno de Colombia que está decretando un impuesto por resolución del ministro Cárdenas que vale tranquilamente dos mil pesos por galón de gasolina. Ya ayer con el director de Fendis Petróleo valorábamos eso. No vale sino siete billones de pesos lo que pagan los que consumen gasolina en Colombia. Consumen gasolina y diésel. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. El impuesto es igual. Siete billones de pesos se le está robando el fisco a través de una decisión inconstitucional e ilegal que toma el ministro Cárdenas. Pero como no hay quien ronde al gobierno porque no hay Fiscalía General de la Nación, porque no hay jueces, porque no hay nada. A propósito, hay procurador y les queremos contar desde ahora y lo repetiremos al oído que Juan Manuel Santos, alias Juanpa, está llamando uno por uno a los consejeros de Estado para pedirles o exigirles su voto contra Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación. Uno por uno los está llamando y lo sabemos de muy buena fuente. Esta es una intervención abusiva, delictiva del presidente de la República contra la administración de justicia en Colombia. Viene o vendrá la discusión del plan de desarrollo que prepara el gobierno o que ya tiene el gobierno en borrador y que ya está distribuyéndose entre los parlamentarios para que lo estudien. Les queremos contar esto. Más de 500 artículos. Es un zoológico lleno de micos. Todo lo que el gobierno no ha podido conseguir que el Congreso le apruebe, lo mete en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya está listo el zoológico lleno de micos que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Más de 500 artículos. Un código. Un código. El Plan Nacional de Desarrollo. Cada día es peor el drama de Venezuela. Y entonces la solución, la vieja solución, darle garrote al comerciante, matar al panadero porque no vende pan. Cuando no hay trigo, entonces matan al panadero porque no vende pan. No hay trigo, no hay harina, pero hay que matar al panadero. Así está Maduro. Dándole garrote a los distribuidores de alimentos y de medicamentos en Caracas. Señores, esa es la viva imagen de lo que pasa con un socialismo del siglo XXI al que nos van a conducir con los diálogos de La Habana y nos van a conducir desde acá, desde Bogotá. Nos están preparando el socialismo del siglo XXI. Allá termina esa historia. Termina en el desabastecimiento total, en el empobrecimiento de todas las naciones. Miren lo que pasa en Brasil. Crecimiento negativo y recesión. En la Argentina. Ya hasta desabastecimiento hay en el país que debiera ser más rico de América Latina junto con Venezuela. Lo que está pasando y va a pasar en el Ecuador, como nos lo decía ayer Antonio Acosta. El socialismo del siglo XXI en Venezuela. En Argentina crece la indignación por el asesinato del fiscal Nisman, que ya se sabe tenía lista una providencia de la fiscalía en la que solicitaba la detención de Cristina Fernández de Kirchner por sus componentes con Irán, con los iraníes, para tapar uno de los actos terroristas más duros que hubo nunca en América. El que se presentó contra AMIA, que es una organización judía donde hubo muchísimos muertos y que fue una catástrofe. ¿Quién lo hizo? Los iraníes. ¿Quién quería tapar a los iraníes? Cristina Fernández de Kirchner. Y esto venía desde su marido, desde Néstor Kirchner. El fiscal Nisman tenía todas las pruebas para demostrarlo y lo mataron. Estados Unidos dice que arreglar relaciones con Cuba tomará años por un problemita. El que dijimos aquí en la obra de la verdad, el tema de los derechos humanos, de los presos políticos, de la falta de libertad total que hay en Cuba. Los Estados Unidos no pueden pactar con Cuba, sino en la medida en que haya una apertura democrática. De manera que Obama se queda, como siempre, con los crespos hechos. Hace la publicidad, la propaganda, voy a arreglar este problema, vaya a ejecútenlo. Haga acuerdos con Cuba en el mismo momento en que hay centenares de presos políticos en las cárceles, en que no hay un diario independiente, en que no hay un partido político, en que no hay libertad económica de ningún género. Haga con ellos la paz, señor Obama. Mañana, días sin carros y sin motos. Y uno se pregunta, ¿para qué es el día sin carros? ¿Para qué es el día sin carro y para qué el día sin motos? El día sin moto es un atropello contra la gente más frágil, más pobre que ha encontrado en la moto un medio de transporte. Entonces, no, el transporte público. ¿Cuál transporte público? Si no existe, si no existe. Mañana, nuevo caos en la ciudad de Bogotá. Recordemos que esto es idea del doctor Enrique Peñalosa, pero entonces ahora Petro se pega de esa idea y la agudiza y hace más caótico el día impidiendo el tránsito de motos. ¿Para qué estas cosas? ¿Para qué estas agresiones al pueblo colombiano? Espectacular caída del dólar ayer. El dólar ha caído prácticamente 100 pesos en una semana. ¿Quién lo está empujando hacia la baja? ¿Quién está metiendo dólares? En momentos en que cae el precio del petróleo, cae la producción petrolera, cae la inversión extranjera directa, caen los capitales golondrinas. No hay dólares porque no los hay. ¿Quién los está metiendo? ¿Es Ecopetrol que está trayendo desesperadamente plata al país para tratar de sobrevivir? ¿Es el gobierno, es la tesorería quien le está metiendo dólares al mercado en grandes cantidades para bajar el precio del dólar y quitar la asfixia que le está produciendo al ministro Cárdenas el precio del dólar? ¿Qué es lo que está pasando? Pero está muy barato, está muy barato. Si hay un buen negocio para hacer ahora, me parece que es comprar dólares. Récord de inscripciones del Centro Democrático. Ni los partidos europeos han logrado tener la cifra de personas con carnet que tiene el Centro Democrático. Ya pasó de largo los 300.000 afiliados al partido. Y sigue subiendo, sigue subiendo. Afínense al partido del Centro Democrático. Demuestren desde ahora que este pueblo no se rinde, que está en plan de lucha. No se rinde este pueblo. Ante ese, no ese Frente Nacional, sino esa tenaza que se está armando en contra de los colombianos con los llamados partidos de la Unidad Nacional, que son los partidos de la mermelada. Los partidos que están utilizando el asalto contra las finanzas públicas para crear un nuevo orden, una nueva forma de gobernar un país a través del soborno a la opinión pública. Eso, por supuesto, no dura. Eso es hambre para mañana. Eso es tragedia para mañana. Pero por ahora, eso es lo que hay. El Centro Democrático es una forma de protesta de los ciudadanos contra todos estos excesos. Van más de 300.000 personas con carnet y vendrán muchos más, muchísimos más. Llegaremos siquiera al medio millón de colombianos carnetizados como miembros del Centro Democrático. El cálculo máximo que tenía el partido era de 200.000 o 180.000. Eso se ha superado con creces. Es una aluvión de gente la que se inscribe como miembro del Centro Democrático. Y en hoy en la historia, un día como hoy, año de 1923. Nació uno de los hombres de una vida más interesante, como biografía, la de Belisario Betancourt, a quien nos unen tantos temas y nos separan tantos temas. Belisario Betancourt, presidente de Colombia de 1982 a 1986. Un hombre de origen muy humilde, hecho a pulso, en medio de inmensas privaciones, que hizo una carrera, una carrera tan brillante como la pudo hacer cualquier colombiano hasta llegar a la presidencia de la República. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y también contra toda su gente. Álvaro Uribe Vélez se defiende estos días como un tigre ante los ataques feroces de una oposición que usa la justicia como principal arma de ataque y así neutraliza el triunfo seguro en las próximas elecciones regionales. Si el show del técnico informático ascendido a hacker era ya suficientemente ridículo, pues se le suma ahora el show de la exdirectora del DAS, quien en un gesto de carácter vieron que rechazó ayer los beneficios jurídicos que le ofreció la Fiscalía hasta conocer el fallo de la Corte Suprema. Pues bien, ahora además investigarán al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la llamada masacre del Aro, que tuvo lugar hace muchos años y contó con varios testimonios que fueron desvirtuados por el CTI en su momento. En otras palabras, reviven un viejo cuento para continuar con la campaña de exterminio contra el expresidente Álvaro Uribe. Se trata de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien compulsó copias para que el expresidente Álvaro Uribe, que por entonces era gobernador de Antioquia, sea investigado por esa masacre. La solicitud fue hecha por la magistrada María Consuelo Rincón Jaramillo. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta nueva investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Será que quieren atajar a toda costa la participación del Centro Democrático en las elecciones regionales? Usted ahora nos hablaba del gran número de gente que se ha carnetizado en el Centro Democrático y es una cifra bastante impresionante. ¿Será que le tienen miedo a eso? Bueno, y no se le olvide que esta señora, María Rosario González, la íntima amiga de la magistrada que está ordenando la compulsa de copias contra el presidente Uribe, era la defensora número uno de Yesir Ramírez. Es que mi Dios los cría y ellos se juntan. Por eso, por eso, y esta señora también es la íntima amiga del magistrado Velázquez. Enemigo absoluto y público del expresidente Álvaro Uribe. Por eso, uno tiene que saber por dónde vienen los tiros y de qué se trata. Esto es una campaña de exterminio de corte staliniano. Estaba ayer en la historia, recordábamos, porque eso está escrito, cómo fueron los juicios espectáculos de Stalin en la Europa Oriental. Le hubiera bastado con pegarle un tiro en la nuca, como se lo mandó pegar a tantos en la Lubyanka, porque Stalin asesinó más de 10 millones de personas. Y eso está perfectamente certificado. Pero él necesitaba el juicio espectáculo. Decía que era una forma de pedagogía para que la gente supiera lo que le pasaba al que tratara de ser su enemigo. Entonces, ese es el sistema. Ese es el sistema. Qué desgracia esto de tener un sistema judicial convertido en una organización política. Qué dolor, qué dolor para el país. Y qué dolor para el país presenciar espectáculos Monserrat como este que mencioné esta mañana del presidente, llamando uno a uno a los consejeros de Estado para conseguir una decisión en un determinado sentido. En este caso, para destituir o declarar nula la elección del procurador Alejandro Ordóñez. Porque, pues, de eso se trata. De sacar a todo el que estorbe. De callar toda voz que no sea adicta al régimen. Angelino Garzón tiene razón cuando habla no de un frente nacional, sino de una nueva tenaza. No de una nueva tenaza. Bueno, y les queremos dar una noticia muy triste. Ayer murió Miguel Posada Samper. Un hombre recto, vertical. Un hombre de carácter. De carácter como los hubo pocos. Un gran amigo. Un gran señor. Un gran caballero. Un gran empresario. Un gran luchador. Por las causas más nobles de la república. Miguel Posada Samper. Tenía un programa de radio muy escuchado. Aquí en estas mismas emisoras. Libraba todas las batallas. Y murió. Lo venció. Un cáncer cerebral que lo asaltó y con un furor tremendo. Pero nos deja su recuerdo. Nos deja su memoria. Nos deja su ejemplo. Miguel Posada Samper. Grande entre los grandes. Pero parece pues que murió. Ya hay varios mensajes de pésame en el Twitter. Lo estamos dando por un hecho. Sabíamos de su enfermedad. Y ayer, casualmente ayer, a las 7 de la noche, hubo un bello homenaje en el Jockey Club. En un homenaje a Miguel Posada Samper. No sabíamos el desenlace que tendría esta situación. ¿Qué lo íbamos a saber? Nos duele inmensamente en el alma dar esta noticia y compartirla con ustedes. William Calderón. Doctor Donoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 4 de febrero del año 15. Son exactamente las 6 y 24 minutos de la mañana. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá admitió para su estudio la tutela presentada por la defensa del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar. En contra de la Fiscalía General de la Nación. Con esta acción, el presidente del Centro Democrático busca que se le entregue el video original en el que aparece en la oficina del hacker Andrés Sepúlveda y el cual fue publicado por los medios de comunicación en marzo de 2014. El tribunal tiene un plazo de 10 días para determinar si acepta o no las pretensiones de la tutela. En diferentes oportunidades, la defensa de Zuluaga ha manifestado que dicha grabación fue editada y manipulada. Zuluaga también ha solicitado en ese proceso que se le reconozca su calidad de víctima, argumentando que su campaña presidencial fue infiltrada. Sin embargo, la Fiscalía le ha negado en tres oportunidades dicha solicitud. La tutela cayó por reparto en manos del mismo magistrado y presidente de la Sala Penal del Tribunal, Gerson Chávez Racastro, el mismo que hace unos días legalizó la captura de María del Pilar Hurtado. Bueno, lo que es la suerte, ¿no? La suerte en el tribunal. La tómbola va y viene y viene y va y viene y vuelve a ir y cae siempre en el mismo magistrado. Los grandes temas que se refieren al Centro Democrático le caen a este magistrado. ¿Caverra es cómo se llama? Gerson Cháverra Castro. Gerson Cháverra Castro. ¿Originario de dónde? ¿El departamento del Chocó? Del Chocó. Bueno, muy bien. Entonces, magistrado del tribunal fue el que dictó la orden de captura contra María del Pilar Hurtado. No sabe uno de dónde, ni por qué, ni a cuenta de qué. Y entonces ahora seguramente negará esta tutela, porque hay dos cosas que pide Óscar Iván Zuluaga en vano. Que le entreguen ese video, porque ese es un video manipulado. Esa es una falsedad en documento público cometida en la Fiscalía General de la Nación. Y que le entreguen la declaración del hacker. El hacker dio unas declaraciones en contra de él. Eso constituye la base de la acusación contra Óscar Iván Zuluaga, contra David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. Y la Fiscalía no la suelta porque es asunto de seguridad nacional. Los juicios ocultos. Las pruebas ocultas. Es el estilo estaliniano que montó Montealegre en la Fiscalía General de la Nación. Acostumbrémonos a eso. Estamos viviendo un régimen estaliniano instaurado en el Poder Judicial. Ángelena. Buenos días a todos. Nicolás Maduro ha decidido aumentar la presión a mercados y cadenas de tiendas y alimentos. La administración estatal del país vecino decidió intervenir los supermercados populares día a día como parte de una ofensiva a la empresa privada venezolana a quienes culpa y responsabiliza de la escasez y de las largas colas que se han presentado para obtener alimentos. Esto después de haber detenido a los gerentes de Farmatodo y de la Corporación Cárnica, una empresa de distribución de carnes. Nicolás Maduro, en medio de una notable desesperación, ha dicho que los dueños de los supermercados, a quienes declara como sus enemigos de la derecha, están acaparando los bienes para fomentar la escasez y que asimismo aumenta el descontento social. Incluso el presidente ha amenazado con llevar a la cárcel a todo aquel que sea sospechoso de actuar en contra de su gobierno. A diferencia de la tesis de un supuesto complot, tesis sostenida por el gobierno venezolano, los analistas económicos alrededor de todo el mundo responsabilizan de la crisis venezolana a la excesiva e irresponsable intervención del Estado en la economía a través de los controles de precios y de divisas. Y sostienen que la crisis actual devela las grandes fallas estructurales del modelo venezolano, fallas estructurales que se han solo revelado más dramáticamente debido a la caída internacional de los precios del petróleo. Bueno, seguiremos expectantes de lo que sucede día a día en el país vecino y de los hechos que siguen amenazando la estabilidad del gobierno del heredero político de Hugo Chávez. Como bien lo dice Ángela Henao, esto es culpa del modelo y de cómo se lo ha practicado. Ella mencionó algunas causas de ese desastre, una intervención en la economía que terminó por arruinar los sectores productivos, controles de precios que obligan a la gente supuestamente a vender productos por debajo de su costo. Como eso es un imposible económico, pues la cosa termina en que desaparecen los productos, desaparece la producción. Mientras, esto no lo dijo Ángela, pero yo se lo complemento, los boliburgueses se roban descaradamente el presupuesto nacional. Venezuela es víctima de un pésimo gobierno, pero además de un gobierno ladrón, de un gobierno expoliador y de un gobierno que ha enriquecido a una casta, no a un grupo, a una casta, la casta de los boliburgueses. ¡Gracias!